Mi nombre es Aranza Rodríguez, mi compañera es Katelyn Rodríguez y hoy hablaremos sobre los Estatutos de Autonomía. Explicaremos qué es un Estatuto de Autonomía, su reforma, su primera fase de desarrollo, su segunda fase de desarrollo, las formas de acceder a la autonomía y su elaboración. Los Estatutos de Autonomía es la norma institucional básica de una comunidad autónoma o ciudad autónoma. Se hace mención sobre ellos en los artículos 146 y 147 de nuestra Constitución Española. El 146 de nuestra Constitución Española expone que el proyecto de estatuto será elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los diputados y senadores elegidos entre ellas y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley. Una vez elaborado, será elevado a las Cortes Generales para su aprobación que tramitarán por ley. En el artículo 147.1 de la Constitución Española se explica que dentro de los términos de la presente Constitución los estatutos serán la norma básica de cada comunidad autónoma y el estatuto reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico. Dentro de un estatuto de autonomía se recoge en el artículo 147.2 de la Constitución Española la denominación de la comunidad autónoma, la delimitación territorial, la organización y sede de las instituciones autónomas, las competencias asumidas y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas. Su reforma se lleva a cabo mediante ley orgánica. Requiere un voto favorable por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. En el artículo 147.3 se expone que la reforma de los estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales mediante ley orgánica. En cuanto a la primera fase de desarrollo, podemos decir que esta va desde 1979 hasta 1983. Esta es la fase inicial hasta que todos los estatutos resulten aprobados y se crean 17 comunidades autónomas. Se celebran las primeras elecciones autonómicas. Los primeros estatutos aprobados fueron el catalán y el vasco, en el año 1979. Y las primeras elecciones autonómicas también fueron en Cataluña y País Vasco, en 1980. Se crearon los primeros parlamentos autonómicos y se comenzaron a crear las comunidades autónomas y su administración, sin traspasos competenciales. Y el proceso de creación de los estatutos autonómicos sufrió un parón de un año debido a la existencia de muchos problemas políticos, por ejemplo, los acontecimientos tras la dimisión de Suárez, el golpe de estado del 23F de 1981. El desarrollo de la segunda fase se lleva a cabo entre 1983 y 1992. En primer lugar, se pone en marcha la dinámica transferencial y la adquisición del rodaje del sistema. En segundo lugar, se procede a la construcción institucional de las comunidades autónomas durante los años 80. Y en tercer lugar, el acuerdo autonómico de 1992 entre el Gobierno, el PP y el PSOE, que pretendía incrementar el techo competencial de las comunidades autónomas del artículo 143, al tiempo que se reimpulsa el proceso de traspaso con carácter general. Se procedía a dar un fuerte empuje al principio general de colaboración y cooperación entre estado y comunidades autónomas, mediante la institucionalización y regulación legal de las figuras hasta entonces generadas en la práctica. Formas de acceder a la autonomía. Vía lenta. Bien establecida en el artículo 143 de la Constitución Española. Fue pensada para las comunidades no históricas, es decir, todas aquellas que no habían plebiscitado afirmativamente estatutos de autonomía durante la Segunda República Española. Pueden acceder a ella todas las provincias limítrofes que tengan elementos históricos, culturales y territoriales comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica. Vía rápida. Bien establecida en el artículo 151 de la Constitución Española. Esta vía permite obtener un mayor nivel de autogobierno desde el principio, pero tiene unos requisitos más exigentes que la vía lenta. Elaboración de los estatutos de autonomía. Su contenido es acordado por la comunidad autónoma y los representantes del Estado. No es una norma del poder constituyente. Fija las normas básicas de la comunidad autónoma, instituciones, competencias, y es la norma superior del ordenamiento jurídico en la comunidad autónoma después de la Constitución. Según la vía en la que se accede a la autonomía, su elaboración va a ser diferente. Según la vía lenta, el proyecto de estatuto será elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los diputados y senadores elegidos en ella y serán elevados a las Cortes Generales para su tramitación como ley. Y según la vía rápida, el Gobierno convoca a los diputados y a los senadores del territorio para que se constituyan en asamblea para elaborar el proyecto de estatuto de autonomía que será aprobado en mayoría absoluta. El proyecto se remite a la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados y en el plazo de dos meses se examina. El texto se someterá al referéndum en estas provincias.